¿ha puesto todo a que ganas? si bueno espera eh que viene un smug con mando no tengo mando hijo esto joder es que he jugado con la con el mando de play y yo lo siento mucho pero la diferencia es muy notoria eh de xbox apple bueno también es verdad que estoy jugando con más frames y si recoil con la smg mira como haga respawn tema tengo que romear con smug voy a hacer la otra rota bueno la hago yo ahora si queres la otra rota haciendo donde? la hago yo la hago yo no 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 bueno se la mata y se queja eh esto ya es que nooo se lo voy a poner nooo no puede ser bro en claraboya en serio tío eso es una is bueno pues me pondrá a comer cabrón ponte a las cámaras hay cámaras, hay cámaras, hay cámaras hay vana parece veis hay uno haciendo rap en ventana de piano hay uno cogiendo pixel vale? está fuera me sigue pero no me llega la cámara para para detear del muro este dobles de ceo no? o si? no vale no hay cámaras hay una iq se hagan las cámaras cabri ya miro yo cámaras están dobles de ceo ahora que es eso de dobles de ceo? pero tío que es esto? que es esto tío? que es esto tío? todo están que quiero fugirte en el balcón no salgas por piano que hay que le mure en la ventana esta pega a la izquierda de la ventana caver caver mira esto aaaahhh caver 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 aaaah caver 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 chavales a ver recojo esto vale needa a partir de ahora juego con mando voy 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 que es mi ace en baño es baño es baño a la derecha nada mas entra a la derecha a la derecha Está muy bueno, a la vereda se ha pegado. ¡Vamos! ¡Séis con mando, niño! ¡Empecéis! Ah, yo hicieron 20 clipes. ¡No, mamá! ¡No! Voy a seguir jugando con... Nah, tampoco. No vengamos de arriba. Nah, tampoco. Pero, en serio, la diferencia de mando de... Saludos a Youtube, sí, igual. Si la partida es buena y ganamos... Bueno, si perdemos, si es buena, la subo a Youtube. La diferencia del mando de Play de Xbox... Hostia, es que es muy potente, eh. Por eso el mando de la Play 5 ahora es como es. Va a asemejarse más al de Xbox. De hecho, dicen que es bastante cómodo. Jugadores de Xbox, vaya. Madre mía. O el primer agente que diga el chat. Vamos a ver, chicos. Oryx. Uff, vale. Menos mal. Porque lo otro era un blitz. Ramer con... Vamos para allá. Vamos a hacer la setup esta estupenda. Que idiota es el dron de Twitch. Acaba de perder el dron. Ah, perfecto. Coño, ábrete. Pero está bien saber que hay Twitch, pero ahora yo estarás loco. Youtube necesita ver ese full-time con mando. Oye, pon esto. Eh, pues rumeando. Oye, faltan muchos refuerzos. ¿Hemos reforzado las hatches? No, nadie puede. El otro no hará, sin querer. No, ahora no estoy con mando. En nivel 2 en el puesto. No, estoy rumeando, es que me están canjeando esto. Vale, en main. Dos inhibidores. Porque está vidca la torreta y dispara por el mío. No, ven a amarillo. Mira la otra cámara de maestro, Miguel. Mira la otra. Eh, espera. Mira donde puse la guerra. Es que estoy un poco... Feo, feo, feo. Voy a mirarlo. Eh, vale. Que es ceo. Se ha pillado. Ceo de principal. Ceos arriba, en master. Ahí en IQ. Joder, muy tocada IQ. Voy a mirar la cámara de maestro solo para lo que ha dicho. Tío, esos callouts. Ah, que no puedo mirar cámaras, cuy. Brichea. Mira mi buen. No me puse la guerra. Sí, vi ahí. No está mal. Me cajeé 1.200 puntos. Ojalá ganes, please. Siempre me... Sí, 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 sí. Esta la ganamos. Habéis apostado que gane. Hay uno a la derecha. Eso para la gente de YouTube, ¿no? Que sepa que en Twitch hacemos apuestas. A la derecha. Os podéis apostar. Dinero ficticio. Que luego si ganáis podéis canjear por premios. Aquí en el directo. Vengo retilteado. ¿Y eso qué ha pasado? Duarte. O sea, hay uno a la derecha del bridge. Claro, he dejado a Nico. En el centro. Y peando. La IQ está ahí, justo. Capri en peando. Claro. Amarillas, amarillas, amarillas. ¿Dentro? ¿Dentro? Se ha tirado creo. Uno a la derecha del bridge, también. Ya estás. Cuarto. Uno a la derecha del bridge, todavía. Ah, afuera. A la derecha del bridge, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pero pensé que adentro. No, no. A la derecha del bridge, fuera. Sí, se mete. Ahora se ha ido a la izquierda. Sigue en la izquierda. De última no miren los dos al mismo lado. Chicos, vos mirad para atrás, si no. No, pero hay una puerta ahí en el campo. Vale, va a entrar. Qué malo soy, qué malo soy. Bueno, YouTube, mirad eso, chicos. 3 y 4. Pero bueno, YouTube, mirad eso también. Cállate. No has entrado, ¿no? Pues ya está. Lo ha conseguido, ha hecho un buen trabajo. Está haciendo un fuego de cobertura. El flipo que se ha de mejor que yo con el mando y juegues en PC. A ver, que yo qué sé. Yo es que antes he jugado en Xbox y era Platino 2. En plan. A ver, he empeorado mucho, pero... Pero yo jugaba mucho Mute con la SMG. Bueno, he jugado Smoke, al final es lo mismo. Hay que un maestro, ¿no? También. Pero sí, sí, con el mando. Y también he jugado muchos shooters mucho tiempo con mando. He jugado mucho tiempo. ¿Tienes que jugar Ulix? ¡Es verdad! ¡Ah! Lo tengo. No. No. Vale. Cabeira... Ah, no. Cabeira? Ah, ¿visteis también una caveira? Cuando me he enterado. Cabeira y Wamae. Ok, luego se hay prórroga. Le voy a hacer el Capri su mierda hasta ahora. Cajera un roamer, no cabera ¿Queréis reforzar las trampillas? De una cabera La de piano reforzaría el sol Voy a reforzar desde aquí Y por hacer la conexión me igual, gracias Voy, 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 calma Cuidado que ha pasado Cuidado amarillas Qué susto, maldó Tienes Twitter o Insta, sí Don Miguel en ambos plataformas Vale, voy a poner eso ahí Voy a poner eso ahí Y me doy para acá Intentas ser el único punto Mira, tú ahí tal y como estás Como si no se estiras En puerta, ¿vale? Nico, de abajo Me estoy abriendo todas las trampillas, tío Parece como un enfermo el Orix Lo veréis, la sucia del tejado No se me hace más rapa y seguramente va a llenar Tienes Laura, ¿Ganáis o no? Ella, ya que estás con la escopeta, acépte un hueco arriba de Fran Y curate Pero si estoy a tope de vida Está plantando, está plantando No, no, no Vale Eh, como si no existiera No sé, está detrás Joder, detrás, detrás Ay, joder, pensaba que estaba Tipo detrás, main No lo he dicho Va a tocar, va fino Va muerto Para arriba, eh Ahí está arriba, 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 Miguel Probablemente es donde la hatch Ay, vale Se va a derrotar el arma Ay, que ronda más Ojo, qué mal, tío No he hecho nada En las partidas que no hago nada, macho Ganamos Es una cosa Oye, ¿sabes? No ganamos No ganamos Pues me voy a comer una mandarina Eh, ¿se confirma paliza, chicos? Se confirma paliza Ya está, ya nos remontan Se ponen los chetos Joder Mira, 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 mira Mira lo que voy a piquear, eh Esto es de que voy confident La pregunta es, ¿quién lleva el puto cedar? ¿Alguien de tu clan tiene Clash Royale? ¿Sabe quién eres? Ah, vale ¿Alguien de mi clan de Clash Royale sabe quién soy? Eh, creo que sí ¿Vamos a chobar algo? Sí, nomás chobar algo en la caja De hecho, en la Madrid Games Week se acercó uno a saludarme Pero estaba comiendo Yo aprendí a reforzar por Timber, obviamente Yo lo digo siempre En los streams míos se aprenden mucho Porque yo os enseño muchas mierdas Y juego muchas posiciones Y juego muchos personajes Que no estoy siempre jugando lo mismo Entonces Ay, se come familia, Manufla Ay, se come familia Cuando OnlyFans, exclamación OnlyFans Podéis suscribiros a mi OnlyFans Y verme la Tula Exclamación Tula si queréis saber El tamaño de vuestro Uy, hay dos centímetros de Tula Tema Tema No modifico el comando Yo creo en otro sitio Para luego ya modificarlo más Bueno, bueno, bueno ¿Están abajo? Tengo que cambiar el respawn Para el ruso No pasa nada ser ruso ¿Están abajo? Como el culo Uy, Capkan Capkan, Capkan, Capkan ¿Tuviste novia? Esa silla te la... Voluntariamente O tú la... Pero bueno Me miráis mi drone, por favor Qué preguntas, tío ¿Quién lo mira? ¿Eso es o no Caveira, no? Tú, Capri Está tocado Espera 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 Si te mandaba a la finca Nada, ¿no? C4 ¿Nada? Vaya que voy Nada, nada, nada Y ya está Madre mía, el buffito a la finca que hemos venido Está ahí en el... El bridge A 5 de vida ¡Ay, tuberías! ¿Eso está a 5 de vida? ¿Has visto? 5 de vida Pues se hace el cabeza, hombre Si, hombre ¡Tuberías! Amarías, tubos Amarías, tubos Está a 3 de vida, acá Cuidado, Nico Ay, joder Vale Nada más, tú Full a la izquierda A izquierda, izquierda, izquierda Ahí, ahí, ahí ¡Vamos, Nico! ¡Bien! ¡Vamos, Nico! ¡Bien! ¡Vamos, Mier! Me la va a liar a mí Ay, Amaru Qué bien vas ¿Viste cómo nos sirve la finca? Oye, vino Cacho Rus, ¿no? ¿No se lo ha montado? Sí, sí, en el momento Tengo que hacer más veces esto Ahora, ¿quién ha apostado que ha ganado? Bueno, chicos, que vais a forrar, ¿eh? Bueno, chicos, que vies bien ¡Como tu sabes que te podemos ver ¡Aquí puedes ver eso! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí puedes ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!